El libro de Efesios capítulo 1 verso 3 y 4 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor Esta expresión que Pablo escribe a la iglesia que está radicada en Éfeso Aunque es un texto muy sencillo y leído rápidamente, tiene un valor inconmensurable porque el Señor nos está haciendo una referencia a la trascendencia del mundo espiritual Dice la Biblia, Dios nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual Es decir, que todos los que estamos aquí podemos tener la firme convicción en Dios Que hay una bendición del Señor que está establecida sobre nuestras vidas Y que Dios tiene planes para con nosotros porque luego dice que Él nos escogió desde antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos, sin manchas, delante de Él, Él nos escogió en amor Es decir, Dios tiene un propósito con nuestra vida Dios tiene un plan con nosotros San Mateo capítulo 1, el verso 18 al 25 Dice, la Biblia nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús Y aunque te haría más correcto leer esto en la Natividad, en la Navidad Pero quiero traerlo a mención hoy porque dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así Su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes de unirse con él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública Resolvió divorciarse de ella en secreto Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor Y dijo, Josué, hijo de David, no temas recibir a María por esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Darás a él un hijo, le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará al pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta La Virgen concebida y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel Que significa Dios con nosotros Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado Y recibió a María por su esposa Pero no tuvo relaciones conyugales con ella Hasta que dio a luz un hijo A quien le puso por nombre Jesús Eso encarna esa historia, el nacimiento de Jesús Y lo que leímos y dije al comenzar la reunión Job capítulo 8, verso 7 Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho Si vemos el contexto del nacimiento de Jesús A veces le damos en esa cuestión del pesebre y del acto navideño No sé a cuántos alguna vez le hicieron trabajar en algún pesebre Yo trabajé de José una vez Trabajé de oveja Bueno, he hecho de todo en los pesebres Muchas veces me toco Y en la iglesia en esto de servir a Dios Ya también promovía eso Así que una vez al pesebre le pusimos pato Yo no sé por qué tenía pato el pesebre Pero recuerdo, acá una vez tuvimos un pesebre con pato Recuerdo, no sé si eso doctrinalmente estará bien Pero yo lo vi con mis propios ojos Quiero decir que explicar el contexto del nacimiento de Jesús La forma en que entramos al mundo no debiera hablar acerca de nuestro destino Quizás llegamos al mundo de una manera que no fue la esperada Es más, puede que haya personas que estén aquí Que hayan llegado al planeta Tierra como hijos no deseados Donde ni siquiera hubo una planificación En un acto de amor entre un hombre y una mujer Pero llegaste y estás acá Jesús, el contexto de su nacimiento fue un poco complicado Por lo que acabo de mencionar Aparentemente no era la planificación de un hombre y una mujer Porque aún ni siquiera habían tenido relaciones sexuales entre este hombre y esta mujer La Biblia dice que fue por obra del Espíritu Santo Concebida en el vientre de una virgen llamada María Eso generó toda una polémica Lo cual José evidentemente quiere escapar Y porque era un hombre justo procura no infamarla a María y se quiere ir Pero Dios interviene y le dice Es que no te vayas Por eso yo considero a José un hombre, un héroe de la fe Porque hay que tener fe para creer eso Hay que tener fe para creer que tu novia Con la cual no has tenido intimidad sexual Como corresponde a cristianos Pues de pronto ha quedado embarazada Y que venga un ángel y te diga ¿Sabes qué? No te vayas, no la dejes solo, no la repudies No te enojes Es Dios, tengo un propósito con ella Y eso llevó en un contexto En los días del rey Herodes Donde Israel está viviendo bajo una presión Política, económica, espiritual, militar Brutal Tienen que escapar Hay todo un contexto en la realidad de lo que acabo de leer Y Jesús termina naciendo en un pesebre donde había mal olor Donde había animales Donde no había higiene Las posadas y los lugares donde podía haberse hospedado Estaban ocupadas Era la época del censo Bueno, no quiero cansarte con esto Es una noche de jóvenes Pero tampoco quiero subestimarte Porque sé que muchos conocen la Biblia Y si no debieran aprenderla Pero lo que estoy intentando decirte Que Jesús no nació en el mejor contexto Sin embargo, acabo de decir Que la forma en que Jesús entró al mundo De ninguna manera Tuvo la posibilidad de opacar su destino Y vuelvo a decir esto Porque a veces llegamos al mundo De esa manera Con muchas cosas que han sido desfavorables Para nosotros Pero insisto Esta cuestión no tiene la capacidad De afectar tu destino Dentro del reino de Dios El pesebre Muchos animales Mal ambiente Mal olor Un contexto político Para la nación de Israel Malo Nació pequeño Pero mira todo lo que tiene Hoy hay millones de personas Que aún darían su vida por Jesús La fe en Jesús Se ha multiplicado por todo el mundo El plan de Dios Se cumplió cabalmente Jesús fue una muerte de cruz Allí murió Entregó su vida El justo por los pecadores Y el plan de redención Se cumplió Es hermoso saber Que está uno dentro de un plan Que hay un proyecto de Dios Para tu vida Jesús lo pudo aceptar Con hidalguía Con valor Porque sabía que estaba Dentro de un propósito Su mamá María Lo entendió claramente José su padre Lo tuvo que procesar Pero lo entendió Por eso cuidó al niño Y el plan se cumplió Y el proyecto de Dios Para con ello se cumplió Quiero que levantes tu mano Al cielo Y recibas esta palabra Dios va a honrar tu fe Y aunque comenzaste con poco Vas a terminar con mucho Dios va a abrir una puerta grande Dios quiero esta noche Estimular tu fe Y decirte que Dios Te va a honrar Que Él te puede bendecir Ahora Hay una cuestión Que es bien clave en la vida Saber Que estamos dentro de un plan Y muchachos y chicas Lo he venido repitiendo En los últimos meses De una manera Ya un poquito reiterativa ¿No? Saber quién eres Es vital en la vida Saber que estás dentro de un plan Y dentro de ese plan Saber quién eres Y planteo esto Porque mucha gente No termina de aceptar Que son escogidos de Dios Y por esa razón Porque no terminan de aceptar Que son escogidos de Dios Viven atados A la manera Que llegaron a este mundo Gente que está postergada Porque no se dan cuenta Que no tuvieron parte En la elección De esas circunstancias Que rodearon tu nacimiento Nunca le fue revelado La idea El proyecto La convicción De que estaban dentro De un plan De un proyecto Saber quién eres Es vital en la vida Por eso te vas a encontrar Con personas Ya te habás encontrado Y si no es que Tú practicas eso Pero hay gente Que en el reino de Dios Aunque cante canciones Tan bellas Como la de recién Envidia Odia Maldice al otro Quiere la posición del otro Se siente disminuido Por lo que el otro tiene Por el reconocimiento Que el otro logra Porque realmente Es una carencia De identidad brutal No entiende su rol Su posición El que envidia El que anhela al otro El que se siente marginado Porque no entiende El proyecto que Dios Tiene para su vida El proceso formador Que tienen los proyectos Y los procesos de Dios En la vida de la gente Saber quién eres Saber que Dónde Para llegar a una meta Hay que transitar un camino Es decir Saber dónde quieres llegar En la vida Diga conmigo Una meta Es vital en la vida eso No solamente saber quién eres Sino saber a dónde quieres llegar Tener una meta Hoy se habla mucho de eso Y es bueno que la gente Tenga ese concepto Pero para promover el alcance De una meta Eso no llega Simplemente con la declaración De propósito Con el hecho De poder confesarlo Y rescatarlo Vez tras vez Vez tras vez Sino tener acciones concretas Que te lleven a concretar esa meta Es decir Tener acciones Para promover Y potenciar El alcance de esa meta Pastor explíquenme Más en cordobés Que se entienda Intentaré hacerlo Tú puedes decir Yo tengo un plan Muchos de los que están aquí Me pueden decir Mira pastor Yo anhelo servir a Dios Eso que vos decís Comenzás con poco Podés tener mucho Yo me encantaría Que fuera una realidad En mi vida Entonces estoy planteándote Que tener una meta Saber dónde vas Saber dónde quieres llegar Es vital en la vida Y para eso Para alcanzar esa meta Hay que tomar Decisiones concretas Acciones claras Por ejemplo Con quién te casas Dije Te enamoras de un cuerpo Pero te casas Con un carácter Por eso hay tantísimos chicos Frustrados en el reino de Dios Gente buena Gente que sabe Que sabe Que tiene un llamado Pero se involucró Efectivamente Con la persona incorrecta Y estar involucrado Con la persona incorrecta Te hace sentirte frustrado Porque tal vez La otra persona No sea mala Pero no entiende Lo que Dios Quiere hacer con tu vida No lo comprende No lo entiende Por eso hoy Que sos joven Y que tenés la oportunidad De decidir Yo te animo Te aliento Y si me permitiste Exhorto A que tomes Una decisión muy clara En cuanto a eso Que estudias A que vocación Respondes A que carrera Escoges Tiene que ir en función De tu meta Para poder alcanzarlo Que hablas Con quien te involucras Que eres la gente Que afecta tu corazón Y a quien le abres Tu corazón El poder de la vida Y la muerte Está en la lengua Esa confesión Ese diálogo Ese proclama De tus palabras Tiene un efecto Vital En el desarrollo De lo que haces Que hablas Que estudias Con quien te involucras Y permítame El fenómeno actual Que vivimos hoy Con el cual Yo he decidido Definitivamente Decretarle guerra Y gracias a Dios Que sé que hay Muchísimos aliados En esta cuestión Que uno no está solo Pero hoy Vivimos una sociedad Que te nivela Hacia abajo Una sociedad Que lamentablemente Te mata La posibilidad De desarrollar Tu potencial Estoy hablando Del fenómeno actual De cuánto tiempo Nuestros muchachos Pasan frente a una pantalla Llámese la playstation Redes sociales Nunca mejor usada La expresión redes Porque te atrapan Y te atrapan mal Y a eso Súmele la sobreexposición Que la gente busca Por favor Ten cuidado con eso Yo he visto Tantísimos padres Que han tirado La toalla Literalmente Porque siente Que la guerra Está perdida Los que tienen que Ser papás De chicos Que están en un promedio Ya de jóvenes Pero a la vez Los papás jóvenes También Ven en estos Aparatitos contemporáneos Y en las redes sociales El motivo De entretenimiento De los niños Que en realidad Es una ayuda Formidable Para un papá Una mamá Ante ciertas circunstancias Poner un videíto Alguna cosa Que facilite Tenerlo tranquilito El problema Es que Inconscientemente Estamos promoviendo La posibilidad De que mañana Sea un dependiente Absoluto De ese tipo de cosas Los niños No saben jugar hoy Necesitan estímulos Permanentes Para poder estar bien Porque antes Un palo Y significaba Una espada Pero hoy Necesitas El mejor juguete O la mayor cantidad De luces En la pantalla Para que el chico Se sienta Sobre estimulado A mi me impresiona La gente adulta Gente mayor Con la sobreexposición En las redes sociales Los otros días Por un compromiso Estuve que estar En un ambiente Donde normalmente No estoy Porque tengo un ambiente Más que nada Involucrado en la iglesia La oficina La iglesia Venir acá Y fui con mi hijo A un lugar Y entonces Estuvimos dos horas En un lugar Y había un matrimonio Con nosotros Ahí que estaba Y me impresionó Porque tenían un niño De unos 10 años Imagínate Benito El chico Travieso Como todo chico Lógicamente Los 10 años Y la mamá Las dos horas Que estuvimos En ese lugar Que estábamos ahí Las dos horas Nunca le pudimos ver El rostro Porque estuvo Siempre viendo Repasando El Facebook De otra gente Y miraba Foto y foto Y foto Y el esposo Estaba en su mundo No, nunca apeló A decirle Oiga Puede dejar un ratito Nunca Digo No es un fenómeno Solo de los chicos Pero a mí me preocupa Y esto sé que Me dicen aquí Los muchachos Que están en las redes Si usted critica eso No va a tener seguidores Porque la gente Lógicamente No va a querer ver Que usted Le esté viendo Su perfil Quédate tranquilo Que no tengo mucho tiempo Y no me dedico a eso Te lo puedo asegurar Pero es impresionante Hoy ver a nuestros muchachos Con la sobreexposición Yo te recomiendo Por favor En el mundo En el que vivimos hoy Que no te sobreexpongas Hay una exigencia social Por mostrar a la familia Muy feliz La mujer que ríe El hombre que ríe Todos bonitos Producidos Los niños que corren Y el perrito detrás Allí El hogar La casita feliz La familia Ingalls A full Otros se sobreexponen Con sus Diminutas bikinis Y sus muchachos Con su Potencial musculatura Para impactar A la niña de turno Yo quiero decirte algo Eso para la calle Puede valer Y tener algún sentido Pero en el reino De Dios Refleja claramente No saber quién tú eres Y literalmente Es vergonzoso Gente Que dice Tener a Cristo En el corazón Que tenga Esa sobreexposición A mí honestamente Me da un poquito De asquito Se lo digo de verdad Y usted me va a pasar Pero si usted usa Redes sociales Sí Evidentemente Procuro utilizarla En la gran mayoría De las casas Probablemente haya tenido Algún desacierto No lo sé No conscientemente Pero probablemente Que me puede evaluar Y decir Mire usted Pero generalmente Lo que procuro Es motivar al servicio A Dios Difundir una reunión Un pensamiento Rescatar Dar testimonio De una reunión Supongo yo Que eso motivará Que la gente Después venga Y cante las canciones Y acepte a Jesús Y venga a la reunión Procuro eso Pero por favor Quería pedirte Que tengas Un proyecto En cuanto a eso también Porque saber Dónde quieres llegar En la vida Es vital Y saber Que llegar allí Va a tener un costo Hablo de perseverancia De permanencia De fe De santidad No se alcanzan Los objetivos En la vida Por azar Por casualidad Por contacto Por relaciones Contactos y relaciones Pueden ser positivos Te pueden ayudar A cultivar Buenas relaciones Como no Pero voy a decirte algo Las relaciones Hoy pueden estar Mañana Quien sabe Pero nada puede suplantar A la perseverancia A la permanencia A la fe A la integridad Al estar allí Día tras día Més tras mes Año tras año Por eso estoy hablando Esto un poquito aburrido Aunque creo que Estoy cumpliendo Una función pastoral Y sembrándote Una palabra En tu espíritu Hoy Edificando Tengo una masa aquí Estoy intentando Romper cosas Edificando Para luego Edificar bien Rompiendo estructuras Incorrectas Para edificar correctamente Gracias por tu mano En alto Lo veo mucho Lo valoro Me bendice Yo quiero que recibas Esta palabra Tu comienzo Puede haber sido pequeño Pero hay el proyecto de Dios Que llegues lejos Quiero que sepas Que para llegar ahí Hay un costo La gente a veces Se envidia Las metas Que otros logran La gente puede envidiar Por ejemplo El alcance De una iglesia El nivel de influencia Que una iglesia tiene Las personas Pueden envidiar Que ciertas metas Alcanzadas Por alguna congregación Por alguna empresa Por alguna familia Pueden tener El problema es que Esa gente Comete un error Al envidiar Porque esa gente Para llegar donde está Un camino Tuvo que transitar Un precio Tuvo que pagar Una conducta Tuvo que sostener En el tiempo Una actitud Tuvo que desarrollar A través del tiempo No llegó allí Por casualidad Así que Desde ese punto de vista La envidia También sería incorrecta Porque si realmente Quiere llegar allí Hace lo mismo Yo me he dado cuenta Que hay gente Que yo necesito Aprender de lo que ellos tienen Porque ellos han llegado Cosas que yo no he podido llegar Y entonces Me tengo que reconocer Un eterno alumno Yo estuve hace como un año Y algo atrás En un país de Centroamérica Con una iglesia Que creo yo Es la iglesia más De mayor relevancia En América Latina Y con el edificio Más bonito Que debe existir En todo el continente Tal vez en el mundo entero Y con un pastor Que tiene una influencia A través de los medios De comunicación Y con una palabra Tan edificante Que evidentemente Afecta a mucha gente Yo estaba ahí Como un aprendiz Tratando de ver La gentileza de él De mostrarme la iglesia Y regalarme un día De su tiempo Para mostrarme Y contarme algunas cosas Pero En un momento dado Vinieron dos de sus hijos Varones Y él lo sentó al lado Y él le dijo lo siguiente Tenemos que aprender De este hombre Que está acá Y yo le digo Pastor una corrección En realidad El alumno soy yo Porque semejante ámbito Que estoy Yo lo único que puedo hacer Es Sería un acto De desubicación De mi parte Abrir la boca Tengo que escuchar Lo que usted tiene Para decir Porque yo no Tengo que aprender Hoy para mí Es un día de aprendizaje Valoro tanto El tiempo que me está Regalando Y me está sembrando Y él le dijo A los muchachos Pero ¿sabes qué? Nosotros hemos intentado Tantísimas veces Hacer un trabajo Con jóvenes Y nunca lo hemos podido Lograr en nuestro país Y cuando yo veo Lo que ustedes logran Ustedes saben algo Que nosotros no conocemos Así que le dijo A los dos chicos Siéntense con este hombre Pregúntenle todo lo que pueden A ver si nosotros Podemos lograr Hacer lo que ellos hacen Estoy hablando De un hombre Con una magnitud Eso marca humildad Grandeza también Porque realmente A mí me da vergüenza Hablar ahí Porque yo digo Hay momentos Que no es que vergüenza Que uno se siente Menos Si no vergüenza Por el sentido De ubicación Enséñeme por favor Usted sabe más Yo necesito aprender Lo que usted tiene Evidentemente Lo que estoy intentando Decirte Que llegar ahí Tiene una meta Un costo El comienzo Fue pequeño Moisés comenzó Con una vara Esther era una chica huérfana A ver los que están Ausentes Los que tienen ausencia De paternidad Y mamá Que a lo mejor Los crió Alguien que Dios Proveyó Y no era el papá Y la mamá Y vos me decís Pastor Esa es una cuestión Complicada Debo ser Yo no lo viví Bueno Yo tuve padre ausente Pero tuve mamá presente Pero no debe ser sencillo Ese tipo de experiencia Esther no le fue sencillo Era una joven huérfana Pero pudo afectar Su generación David Tenía una onda Y todo da que pensar De que no era un muchacho Muy valorado En el seno de su familia Sus hermanos No lo querían Uno de los salmos Manifiesta que David fue concebido En pecado Que querrá decir Yo he escuchado Tantas versiones Sobre ese texto Pero que habrá querido Decir la escritura Con ese tipo de expresiones En que ámbito Nació David Por que Pero David Con una onda Es lo que tenía Pudo hacer historia Cuando mata el gigante Moisés Con una vara Pero con lo pequeño De la valoración humana Podés llegar A tus logros Más ansiados Porque Dios Puede abrirte puertas Quiero que lo recibas Después de poner esta base Quiero declararte Proféticamente Y Arielito Cambiame el enfoque Porque allá voy Con la pequeña valoración De la gente Si tú tienes La aprobación De Dios Tú puedes llegar A tus metas Más ansiadas En la vida Porque Dios Te abre puertas La fe Diga conmigo Fe La fe Te lleva a hacer cosas Que son aparentemente Ilógicas Para muchas personas Y es por eso Que a veces Hay etapas de la vida Que uno puede pasar Por loco o fanático Ahora tenga cuidado Por favor No digo que Hay personas Que sienten una alegría Porque le dicen Loco o fanático Pero dan motivo Para ello Haciendo cosas Que la comunidad No entiende Yo no estoy hablando De eso Yo digo que Cuando te consideran Loco o fanático Simplemente porque Tú mantienes Convicciones de pureza De integridad Loco porque Respetas a tu novia Loco porque Porque respetas El ámbito de tu trabajo Porque llegas primero Te vas al último Porque honras Aunque eres grande O puedes honrar a tu padre Porque eres honesto Eres transparente Porque eres un hombre Íntegro Porque no metes La mano en la lata Porque no te andas Metiendo en la cama Con cualquiera Como si fuera un perrito Perdiendo tu estima Contrayendo enfermedad De transmisión sexual Porque no avalas Con tu conducta El aborto Porque interpretas Que es matar un niño Salvajemente Impunemente Entonces mantienes Convicciones Si por eso te llaman Loco o fanático Eso lleva a la aprobación De Dios Pero la fe Te lleva a hacer cosas Que aparentemente Son ilógicas Para muchas personas Y a veces Corres el riesgo De pasar por locos Fanáticos Sobre todo En el reino de Dios En la calle Sin lugar a dudas Pero a veces En el reino de Dios Hay gente que busca Una explicación racional De todas las cosas Hay gente que necesita Una explicación lógica Aunque se trate Del mover sobrenatural Del Espíritu Santo Pero para verlo Sobrenatural Hay que creer cosas Que para lo demás Representan una locura Pero para nosotros Pueden representar La liberación Bendito sea Dios Levanta tu mano al cielo Y recibas esto Para los otros Pueden resultar Una locura Pero para vos Puedes resultar La liberación Y la alcance A tu meta A tus metas más ansiadas Dios puede abrir Dios puede abrir una puerta Una puerta grande Un milagro Aunque tu comienzo Fue pequeño Puedes llegar a un lugar Grande y poderoso Dios puede abrir puerta Pastor Pero a ver Esto es una charla Que tiene que ver Con la autoestima Con motivarnos Podría ser Podría serlo Que te rebeles Que te rebeles al conformismo Que te rebeles A que no se puede Que te rebeles A que no podremos Que te rebeles Esa mentalidad De país tercermundista Que nos han enseñado Y que se ha cultivado Mucho En los últimos años En la Argentina A vivir de la mendicidad No es que el Estado Deba estar ausente Cuando hay necesidad De la gente Eso es una cosa Es una tarea Es una labor Ineludible De un Estado Estar presente En la necesidad De una parte De la población Distinto es Hacer de la gente Un clientelismo político Y animarles A que vivan Toda su vida así Cambiándole la dignidad Por una chapa Para la casa Por un bolsón de comida Por una moneda Que le dan Y quitándole La posibilidad De la dignidad Del trabajo Yo quiero pedirte Por favor Que tú te rebeles En contra de toda Manipulación espiritual Ya sea que la hayas recibido Generacionalmente Porque uno dice No pastor Yo nací así En mi casa Mi abuelo Mi tío Acá la historia es así Así que Que te rebeles a eso Quiero decirte Que a partir de tu vida A partir de Decime tu nombre Uno, dos, tres A partir de Sergio Decime tu nombre A partir de Sergio Puede comenzar Una nueva historia En tu vida Vos podés Alcanzar cosas Que otros no han cansado Vos podés ser La primera persona Que termine El estudio universitario En la historia De los Rodríguez De los Velarde De los Pérez Por decir un nombre Vos podés ser El primero En la historia Que tenga El matrimonio consolidado Que no hayan tenido Que visitar a un juez Para un divorcio Ni a la oficina De un abogado Para no verse más la cara Si no Morirse viejito Junto a la persona Que hiciste amar Feliz en la vida Haber concebido hijos Tener nietos Vinietos Recontra nietos Y ser muy feliz En la vida Y haber dejado Un legado grande Y no digan Se murió el viejo Si no, dígan Se murió este viejito Que todos lloren Y digan Qué lindo Cuánta cosa rica Nos dejó en la vida Eso es posible Pero es lindo Predicártelo Ahora que tenés 22, 23, 24 Para que lo visiones Para que le creas a Dios Tú puedes venir De una atmósfera Donde en tu casa Lo menos que hubo Fue integridad Pero decir No, a partir de hoy Yo marco una nueva historia Yo voy a creer Una nueva historia Voy a aprender Y voy a compartir Y voy a promover La integridad Los valores Los principios Eso es posible En el nombre de Jesús Yo quiero decirte Tú puedes comenzar Con poco Pero puedes llegar a mucho Si tú me ves acá Y tú me dices Ah, me gustaría Lo veo lejos Me pongo yo como ejemplo No sé si está bien Lo veo lejos El pastor Sergio Porque él cuenta historias Él tiene una posición asumida Está hoy predicando acá Tiene un micrófono Hay gente que vino A la reunión Quiere escuchar Lo que tiene para decir Oiga, voy a decirte algo Yo cuando tenía la edad Que muchos tienen aquí Tenía exactamente Las mismas dudas Las mismas preguntas Sin respuestas Y yo quiero estimularte Decirte que dentro tuyo Es una riqueza incalculable Que Dios te va a abrir puertas Que dentro tuyo Hay una palabra Que la gente necesita escuchar Dentro tuyo Hay música Que la gente necesita Recibir y cantar Dentro tuyo Hay proyectos Tan nobles Que si los sacas De allí dentro tuyo Tantísima gente Será bendecida Dios te va a dar La oportunidad De pisar tierras Que nunca Se lo vengo diciendo Proféticamente Lo toma o lo deja Pisar tierra Que nunca pisaste Estrecharle la mano A buena gente Que jamás en la vida Pensaste que le iba a estrechar La mano Dios honrará tu fe Yo estoy predicando Una generación así Altamente poderosa Yo sé Que vamos a escuchar En cita con la vida Sé que es la visión Del pastor Carlos Y de toda esta gran familia De la fe Que estamos engendrando Aquí una generación De matas gigantes Una generación poderosa Que Dios está levantando Que va a llegar A lugares de autoridad Que va a influenciar La comunidad Quiero que lo creas En el nombre de Jesús Tú puedes alcanzar Tu sueño Tu meta Si tienes a Jesús En el corazón Y vives una vida Conforme a la palabra Eres indestructible Indetenible No tienes límite Hijo O sea No tienes límites Hay lugares Que entramos Y nos toman por locos Y ridículos Pero no importa No todo lo que hacemos Para Dios Tiene que ser lógico Para la mentalidad De los incrédulos Mira Los que entienden De Biblia Lo van a sacar al vuelo Nunca olvides Que los cuerdos Y los racionales Que salieron de Egipto Terminaron como abono En el desierto Lamento a los que no conocen La Biblia Porque no lo van a entender Pero ellos dijeron No Nos van a comer Esos Terminaron siendo abono En el desierto Pero los que dijeron Dios nos va a ayudar Vamos a tomar la tierra Y esa generación Que engendraron luego Fueron la generación Que pudo alcanzar la meta Los que creyeron Fueron capaces De derribar los muros Que se levantaron A su paso Porque era necesario Desarrollar fe Más allá de la opinión De algunos Porque Quiero que recibas esto Por favor Dios Está encima De cualquier muro Que se pueda manifestar Dios está encima De cualquier opinión Que gente puede establecer Que mala gente Puede establecer Sobre tu vida Eso no significa Que tú no tienes Que escuchar opiniones De buena gente Aprende a tener un pastor A abrir tu corazón A ser sensible No te vayas Al club De los resentidos Yo no lo que nadie Soy desconfiada Porque ya No Aprende a ser un chico sensible Noble en la vida Nunca pierdas Yo veo gente Que se ha involucrado Sacó ficha Se hizo socio Del club De los depresivos De los deprimidos Y los eternos desconfiados Y perdió en el brillo La riqueza Que un día tuvieron Esa cosa saludable Esa cosa linda Pecaron Y se preferieron A aislarse Y ahí andan Metido por ahí Y te ven con una amenaza Y el resentimiento Le lleva a hablar Boberas y tonteras Y otros que no Pueden venir a la iglesia Pero siguen hablando Las mismas boberas Y tonteras Simplemente Por no reconciliarse Con Dios No aceptar autoridad No tener un corazón Sensible Genuino Sencillo Oiga Lo que uno alcanza En la vida No lo alcanza Por azar Por cosas de así Porque viene No Es fruto de un proceso De estar allí De permanecer De mantener una conducta A ver Tú no puedes hacer mucho Con respecto al pasado Pero sí puedes hacer Lo suficiente Con respecto a tu futuro Una vez más Levante su mano Y respecto al pasado Todo que hacer Es complicado Pero respecto al futuro Puedes hacer mucho A ver pastores Explíqueme Y bueno Puedes cambiar el futuro Con actitudes Puedes cambiar el futuro Con decisiones Puedes cambiar el futuro Con acciones Vos te podés Pero pelarte la rodilla Diciéndole a Dios Y siendo el más De los nobles Y fieles Intercesores de la iglesia Y diciendo Señor usame Levantame Para tu gloria Pero si seguís Involucrado Con la chica Incorrecta Si en tu corazón Si pasás más tiempo En el Instagram Que buscando a Dios Que promoviendo Una relación Con el Señor Si te interesa más El shortcito Que se puso La vecina O el novio nuevo Que tiene la amiga La otra O a qué pizzería Fue a comer pizza Porque Olvidate Te podés pelar La rodilla orando Pero tu perspectiva Está acá Te pusieron La zanahoria Delante de los ojos Viejo Y te están digitando La vida Uno como predicador Que le ha hablado A tantísimos jóvenes En mi vida Me doy cuenta Cómo van cambiando Los desafíos Y los enemigos Lo hemos venido predicando Este que se ha levantado Ahora es complicado Para colmo Uno argumenta eso Y hay gente Dice Ah porque usted es viejo Nosotros los jóvenes Actitudes Decisiones Acciones Oiga José Estuvo lejos De sus padres Sin dinero Sin amigo Sin un padre Que lo protegiera Solo Y solo Digo para los que andan ahí Diciendo No pues yo estoy solo 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 mostró Su mejor versión Usted puede preguntarle Al pastor De la iglesia Al pastor Carlos Y puede preguntarle Un día Si tuviera la oportunidad Yo no quiero Yo no soy el niño Maravilla Ni mucho menos Yo necesito Misericordia de Dios Mi esposo lo sabe Mis hijos lo saben La familia que me rodea Lo saben Y muchos de los que están aquí Lo saben Me han tenido que tener Infinidad de veces paciencia Así que mal Yo podría venir A contarme la historia Del muchacho perfecto O el hombre Uff Si intento ser íntegro Si intento Vivir una vida digna Todos los días Pero necesito Misericordia de Dios Pero no me venga Yo soy muy difícil A veces usted es muy frío Yo estoy atendiendo gente Toda esta semana Y escucho Frío en su consejería Generalmente Tengo buenos resultados En lo que hablo En lo que digo Pero A veces hay gente Que yo sé Que está esa fama Por ahí Es que yo no Te puedo creer La historia del niño pobre Y del chico solo Porque yo me crié solo En la calle Yo no tuve fiestas De cumpleaños Mi mamá tenía que trabajar No tuvimos Mucha oportunidad De las Nike Bueno no había Nike Creo No sé La flecha La topper Nueva Se usaba Una Había Una Una topper blanca Que se usaba Para ir a gimnasia Que nos dieron del uniforme Y vieras que lindas Que eran Eran de lona Así linda Y allá en Barrio del Tocoro Habían puesto Una fábrica de zapatillas Llamada Salort Si alguno vivía por ahí Sabe Y a mí me compraron La Salort Y eran duras Una goma dura Mira lo que era Hacer gimnasia Con esa zapatilla Correr en el parque Sarmiento A las 7 de la mañana Que nos mandaban Ahí a esa gimnasia La Salort Todos llevan Un autodidacta Dentro de sí A mí no me Yo no tuve plata Para estudiar Y eso es una complicación No es lo mismo Que el que tuvo Pero quiero decirte Llevas un autodidacta Dentro tuyo Hoy tenés Tal vez En vez de estar viendo Tanta cosa Hoy tenés Tutoriales por internet En Youtube Que podés aprender idioma Tocar un instrumento Cómo se hace la milanesa O arreglar La lamparita de la casa Y está al alcance Y no cuesta dinero Pero pasa por tu actitud Por tus ganas Por renovar tu expectativa Pastor Yo pensé que usted Va a dar magia Y no Porque te voy a faltar El respeto Podés estar poco hoy Pero podés llegar A lo mucho mañana Pero tenés una actitud Contundente Si ya empezás a ahorrar A tener un proyecto De vida Si en vez de levantarte A la once Te levantás a las siete y cuarto Tampoco te pido a las seis Si en vez de sacarte Cuatro en toda la materia Con eso Para probar Alguna vez en la vida Te sacás un nueve Y empezás a tener Una actitud diferente Yo estoy hablando De una generación Que estimo yo Quiere cambio Quiere transformaciones Voy a terminar En los próximos minutos Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús José recibió Dio su mejor versión En medio de la crisis Que marcaron su vida Oiga En medio del divorcio De tus padres En medio de la muerte De un ser querido En medio de una enfermedad terminal En medio del abuso A lo mejor Todo eso Influenció en tu vida ¿Y cómo no va a influenciar? Claro que sí Y eso a lo mejor Te llevaron a equivocaciones Y consecuencias desagradables Pero quiero decirte Te podés levantar En el nombre de Jesús Por favor Le estoy predicando bien Merezco un amén Quiero que levante su mano Póngame Garra, pasión hoy Quiero que lo reciba En el nombre de Jesús Hoy eres poco Pero puedes llegar a mucho Por favor ¿Sabés la historia de chicos Que yo he conocido? Un día yo repartí acá Hice un boarding pass Es un pase de abordaje A un avión Que te dan cuando vas a ir a un avión Y entonces lo escribí Se lo regalé a cada uno Y le dije Que lo crea en fe No, porque yo nunca puedo Le dije, cómprese un día ¿Y sabés la cantidad de chicos Que me han mandado fotos De 12, donde De cada, como hoy Que nos están escuchando Me llamaron tres Que están en Brasil Miren qué fanático De Brasil en vacaciones Tres familias Y todos viendo la reunión Que Dios los bendiga mucho Que disfruten la playa Tráiganme un regalito Por favor Que no sea solo arena Alguna cosa Todos están bronceados En la foto Ya me fui del tema Por culpa de estos Que están en la playa Y las veces Que yo he escuchado Y estoy Pastor Acá estoy Y me han dado Las veces Que hemos tenido Actitud Estoy haciendo una boda Y la gente interrumpe La boda Para decirme Acá está mi pacto De santidad Llegué Pastor Y como el último Loco que estuvo acá Hace como un mes Y días Lo casamos aquí Y el tiempo Me paró en la playa Y bueno Yo supuse Que Venía con el cortejo De militar Porque como militar Le acompañaban Sus compañeros Un traje muy elegante Estaban todos Y la muchacha linda Como todas las novias Generalmente Y él está feo Pero estaba con actitud Por lo menos Con su traje elegante Y demás Y entonces Y paró la ceremonia Yo pensé que Me dio Me dijeron Pastor Yo un día hice un pacto Con esta chica Y quiero decir que llegué Acá estoy Porque quiero fundamentar Mi matrimonio En dos En dos Este fundamento Digo Va a ponerse Predica el tipo este Y toda la gente Miraba ahí Dice dale Devolverle el pastor Y terminemos la ceremonia Y el tipo dijo El hermano tipo Dijo Este es mi pacto Primero le doy Mi medalla Acá llegué Y mi pacto Y lo segundo Quiero decirle Traje mi diezmo Y lo voy a poner acá Imagínate Los compañeros Que habían venido No entendían nada Entre la santidad Y el diezmo No entendían nada Y el tipo me dice Porque yo quiero fundar Mi matrimonio En dos fundamentos Dice Número uno La prosperidad Número dos La integridad La miró a la chica Le dijo A nosotros nunca Nos va a faltar nada En la vida Porque acá estamos Sembrando hoy Poniendo fundamentos Y número dos Como hemos vivido En santidad En la integridad Vamos a ser dichosos Vamos a ser felices Y la chica ¿Sabe que le creía? Porque yo Amén Estaba enamorada Pero hasta la oreja Y le creía todo Estaba así como Impactada Claro Un hombre de ese calibre El tipo El otro día Me contaba una chica Pastor Mire estoy ahí Noviando con un No, no, no ¿Novio o no novio? Somos amigos Amigos con derechos No, 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 no No, lo que pasa Es que le voy a contar Yo a usted lo quiero Como un padre Pastor Me conoce chica Pero sabe que Él no quiere mucho Venir a hablar con usted Porque no le gusta Digo ¿Y por qué no puede? Porque dice Que cuando usted Él viene Usted no está Aparte hay mucha lluvia Estos días No, hija Le digo ¿Vos te imaginas Se va a hablar con usted? Es un espanto El cachivachi Que se ha agarrado Imagínate cuando Venga la presión En serio Se toma el palo Cuando venga Otra silueta Yo perdónenme Que le hable Alcivio Pero quería Terminar diciendo Proponete Ser una puerta Para otros Si usted Nunca se pudo Comprar las zapatillas Nadie Cuando era chico Ahora recómpresela Ahora Vaya Ahora doce Cuotas Dieciocho ¿No dan? Dieciocho Todavía no está eso ¿No? Ahora dieciocho Ahora doce Yo no me han dado plata Para publicitar las tarjetas Pero naranja Toda esa compre Vaya Si está escuchando Págueme algo Por la publicidad Vaya Y Nunca no Yo nunca tomé Una de mis hijos Usted Un elegido de Dios Nunca pude Tomé un avión Te cuento Tomé un avión Ahí tiene unos precios Promocionales Fly Bondi Dicen que va Y vuelve Ustedes suben Y unos precios 500 mangos Para ir a Buenos Aires 800 pesos Váyase No tengo plata Para el hotel ¿Para qué quiere Plata para el hotel? Va a la mañana Pasa el día Ahí Se vuelve La noche Y ya cumplió Su sueño Listo Y cumple Y viene Y cuenta Yo nunca pude Salir de mi casa Salga Venga con nosotros Al campamento En el verano No iremos a París Pero vamos acá A aguantar Sáquelo en 186 Cuotas de 10 pesos Pero sáquelo Levante su mano al cielo Cambie de posición conmigo Póngase de pie Levante su mano Así con fe ¿Cuántos tienen sueños Metas Proyectos Anhelos en la vida? Levante su mano al cielo Recibalo por la fe Dios te va a bendecir Dios va a honrar tu fe Pamela el otro día Me dijo Pastor ¿Por qué? Prediga con la sillita Esa Se ve que le duele algo Si Pamela Lo di al otro día La espada Ya la dejé Ahora estoy de día Mira Pamela Quiero que levante su mano Al cielo Y lo reciba En el nombre de Dios Levante la mano Levante los dos pies Las dos manos ¿Ves que se puede? ¿Se puede o no se puede? Sí señor Se puede A mí nadie me quiere En la iglesia Es la cara que tenés Esa cara que tenés Conflictuado Deprimido Siempre te enojado No te bañas Proba Jabón Shampoo Perfume Cristo en el corazón Indestructible Imbatible Y la gracia Del señor En tu vida Corazón sano ¿Usted sabe lo que le ponen A eso de los caballos Una teojera así Para que ¿Sí? Sáquesela por favor Tírela bien Y vea Su destino de gloria Salúdelo En el nombre de Jesús Una puerta grande Dios va a abrir Oiga Las condiciones actuales De ninguna manera Condicionan A donde tú puedes llegar mañana Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Sé feliz Eso es una decisión Del corazón Atrévete a honrar a Dios Con expectativa Con fuerza Con ánimo No sé si puede venir El equipo de oración Créale a Dios Por un milagro Dios nos va a bendecir Necesito algunos amenes Por no más de tres minutos Es un llamado A la solidaridad Por favor Vamos a tener El congreso más hermoso Que hayamos tenido En Semana Santa Se va a derramar La unción La gloria de Dios Como nunca antes Dios va a engendrar Un espíritu de valientes En nuestra muchachada Vamos a hacer historia Dios nos va a bendecir Vendrá gente del norte Del sur Del este Del oeste De Australia De Europa De África De toda América De Córdoba Del noroeste De Cuyo De la Patagonia De todos lados Quiero que lo recibas El dinero va a venir ¿Cuántos necesitan dinero Para alcanzar sus sueños? Le estoy preguntando En serio Le quiero dar Viene de camino Dios te va a abrir Una puerta grande Pastor Estamos de crisis Argentina Está fusilada En medio de la crisis Dios es un experto De cambiar las circunstancias Dios te va a bendecir Vas a marcar Van a caer Mil de un lado Diez mil de un lado A vos no te toca Porque Dios está contigo Te va a bendecir Dios Quiero que saludes Tu milagro Una puerta grande Es más Yo te declaro Hoy ¿Me recordás El día de enero Que es hoy? No te escuché ¿Cómo 36? 26 De enero Diga conmigo 26 de enero Usted nunca deje La palabra profética Abortada Anótela Acuérdela Guarda en el corazón Atesórelo Que la costumbre sea Caminar en lo sobrenatural Dios te va a abrir puertas Créalo en el nombre De Jesucristo Recibalo por la fe Yo te declaro En el nombre de Jesucristo Que van a venir Recursos a tus manos Siempre que tengas La actitud correcta Y la motivación noble Prepárate Dios te va a bendecir Ayer me escribió Una joven mamá Que yo conozco De chiquita De chiquita Ella va Estoy casi convencida Que Dios va a honrar Su sueño De ser diputada nacional Ahora en estas elecciones Y entonces ella Me escribió Sentí de escribirle Pastor Y yo le devolví Su llamada Y le dije Una palabra Dios te va a abrir puertas Te va a dar gracia Te va a bendecir No pude dejar de recordar Estos días Cuando fui presentada La palabra que escuché Hace tantos años Como Dios me bendijo Como Dios me inspiró Yo quiero decirte algo Hoy para muchos Puede ser hasta una broma De mal humor O de pésimo humor O de mal gusto Pero voy a declararte algo Vas a vivir para verlo Dios va a honrar tu fe Quiero que lo recibas En el nombre de Jesucristo Si no fuese así Yo no tendría La autoridad moral Para predicarte Lo que te estoy predicando Ahora Una vez que tengas Tu milagro Que esa mano Se llene de la bendición Cuídalo No lo abortes Hay gente que llega A su milagro Alcanza su logro Y se les vuelan Los pájaros Manténgase en la actitud Correcta Dios le va a bendecir Y esa bendición Tiene un propósito Que usted sea De bendición para otros Por eso dije Proponte ser una puerta Para otros Porque ¿Sabes por qué? Porque naciste Con un propósito Hoy tienes poco Pero vas a llegar a mucho Quiero que tengas Esa mentalidad Tú no eres Un inadaptado social Tú puedes salir de eso Sal de eso En el nombre de Jesús Rompe con eso El otro día leía Viste que en Córdoba Se va a celebrar En el mes de marzo Una cuestión Que tiene que ver Con el reconocimiento Un congreso De la lengua española Y estaba leyendo Una nota impresionante Si usted me permitiera Perdón Fuera de programa Me permití Decime que sí Por fuera Si no me siento mal Gracias Perdóname Esto fuera de programa Así como estoy en casa Si fuera un pastor Invitado No podría hacerlo Dice así Así esta mención El idioma español Tiene cerca de 300.000 palabras En el libro Don Quijote Su actor Cervantes Usó 22.939 palabras diferentes En una conversación Entre dos personas Profesionales actualmente Que tienen algún nivel cultural Utilizan en un diálogo Más de 3.200 palabras Una canción de reggaetón Tiene un promedio De 30 palabras La mayoría de los jóvenes De la actual generación Se comunica con 300 palabras Y de esas 375 son groserías Y 37 con emoticones Ya se podrán imaginar El nivel de comprensión De lectura Y el pensamiento Y el pensamiento crítico Que poseen Hablando del idioma español Por favor Salga de eso Salga de eso Rompa con eso Yo, usted pastor Voy a hacer un acting Pero no es para burlarme Yo soy cordobés Hasta la médula Soy hincha de instituto Nací acá en Alta Córdoba Me crié en esta ciudad Estudié en la universidad pública Excelente universidad Estudié en una escuela pública Secundaria Un ejemplo El Colegio Nacional de Montserrat Me casé acá en Córdoba Tuve mis hijos acá en Córdoba Planeo al menos Que Dios planeara otra cosa Vivir en Córdoba Si Dios me presta la vida Y Dios no planea otra cosa Vuelo a Córdoba Me gusta la peperina No consumo fernet Soy cordobés Tengo sentido de pertenencia Amo mi Argentina Pero escucho a nuestros chicos Hablar Dios mío Qué tristeza me da el corazón Salga de eso ¿Qué dices yo? Tengo más días Diciendo Diciendo ¿Cómo? Yo hice charlo con los muchachos Y me desespero Digo ¿Cómo es tu vida? Digo ¿Qué pasó con vos? ¿Qué? No, loco Yo con vos Paso todo bien Pero yo Yo Con mi viejo Estoy más loco Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo loco Yo le voy a decir Y yo arranco la cabeza Y yo Y no saben conjugar un verbo Un adverbio Un artículo Pastor, pero estoy en iglesia Usted se burla No, yo no me burlo Me toca a mí decirlo Me compromete Hay otras cosas que me darían más popularidad Pero yo no quiero ser pastor Yo quiero ser pastor De gente que crezca Que salga adelante Que se eleve Usted se está burlando de mí No, no, no Bueno, un poquito No, te enoje Con mucha onda Te estoy diciendo Por favor Que salgas de ahí Que mejores A lo mejor Todos los días Le incorporo una nueva A veces tengo que predicar Y tengo que graduar Mi palabra Porque Digo ¿Entenderás lo que está diciendo? ¿Entenderás lo que dice? Yo sé que estoy hablando Acá Yo tengo gente Pastor Todos tienen la universidad Pero puedes crecer Puedes ser mejor persona Puedes elevarte No, pero yo soy pobre ¿Tienes que ver eso? Una cosa es pobreza Otra es miseria Yo vengo a un hogar pobre Si por pobreza Entiende que no sobran las cosas Pero no había miseria Yo fui a África Estuve En la pobreza Más pobreza Sin embargo No vi miseria Yo entraba A esas Este Chocitas de la gente Y vos veías Cómo estaba barrido Y cómo estaba limpia Es una cosa que Bueno, tengo la foto Que la testigo Cuando me quedé a dormir Con ellos Ahí en la tribu Esos días que dormía ahí Yo me levantaba a la mañana Porque no podía creer El amanecer Lo tenía que ver Mirá que no soy mucho De madrugada Así como al amanecer Así que no es que tengo Fanatismo por el amanecer Pero era tan impresionante Ver la salida del sol Que era una cosa Y me levantaba Así me fue también Pues agarré una fría Así un frío Pero me levantaba Y veía a las señoras A la mañana Limpiaban los restos Que dejaban las cabras Ahí las cosas Y todo el caminito De la aldeita esa Es impecable Eso se llama pobreza Pero no es miseria Señores Acá yo veo gente Que vive sobre la basura Y los chicos juegan en la basura Eso se llama miseria No pobreza Es otra cosa Levántese de allí Sea diferente Bueno usted Porque tiene plata Bueno ¿Qué le llamaron así? Fantástico Hemos trabajado Hemos luchado mucho Hemos pagado un precio Dios nos ha bendecido Tengo la edad que tengo Y yo le decía a los chicos Yo no predico este sábado Una vez por mes Yo prediqué el primer sábado No pero fue cadena Pero prediqué el último Y todavía estoy acá Predican Y tengo ganas De estar mañana A la iglesia Y venir Y servir Y atender gente Y hacer mi trabajo Que me toca A vos te tocará otro oficio Levante su mano al cielo Vas a salir adelante Dios te va a bendecir Una puerta grande Dios te va a abrir Dios va a honrar tu fe El Señor va a honrar tu fe Te va a bendecir En el nombre de Jesús Hay muchas iglesias Que los sábados Cierran las puertas En el verano Porque tienen mucho Que descansar Nosotros Gracias El cielo está casi lleno La congregación Esta noche de acá No es casualidad Que hay gente Que alcance cosas Yo no hablo mal Pero tengo que hablarlo Por favor Si no lo puedo decir Con la edad que tengo Capaz que a vos te queda mal Decirlo A mí me toca No sé si me queda bien Pero yo lo voy a decir Y por eso vamos a hacer Los campamentos en febrero Y si no va nadie Y si llueve Va a haber un antiluvio En febrero Y vamos con paraguas Ponemos botas Salimos bajo el agua Nos reímos un rato ¿Qué te parece? Se ríen los chicos Ahora te ponen Claro Y si el campamento La comida es mala Y ayunaremos Y Dios nos bendecirá Vendremos Y puede que esté buena La comida también Y si vamos Y cae un trueno Y nos parten dos Y bueno ¿Qué te asegura Que no esté en tu casa Venga un tornado Y levanta tu casa Y te tire Y por novio del campamento Te salvaste No, pero si voy Pierdo la oportunidad Porque es sábado Tengo que salir con los chicos Y si vaya Y conseguir novio Y conseguir la mujer De tu vida Llega al campamento Deprimido Y la Biblia arrastrando Y de pronto Alguien te ve Y todo cambia Tengo una percepción Diferente de la vida Vamos Salga con fe Con ánimo Salga aquí Que en el trabajo A mí me pagan poco Bueno, está bien Tiene aspiraciones Además Eso es excelente Pero lo que haga Llegalo con excelencia Hoy Muestre que usted Sea tierra deseable Que alguien diga Yo lo necesito Este debe ser bueno Que alguien diga eso Que el pastor puede decir Y que el pastor No esté diciendo Señor Que no venga Que no venga No, no, no Dios te bendiga mucho Te queremos mucho Hoy puedes tener poco Mañana puedes tener mucho Yo sabe que le hablo Con mucho cariño Con mucho respeto Que Dios lo bendiga Que Dios te prospera Yo veo gente bendecida Acá Yo hablo de un proyecto De jóvenes Y ya vienen a financiar El proyecto Yo tengo una ofrenda Para el congreso Yo tengo para el campamento Yo le voy a dar Yo le voy a ayudar Veis su mentalidad Porque Dios ha bendecido A la gente Y dice Pastor, yo no tengo nada de eso Pero vas a llegar ahí Y Dios te va a bendecir Una puerta grande Dios va a abrir Quiero que lo recibas Dígale al vecino Vecino Me parece que nos esperan Buenos días A mí me parece Que nos va a ir bien Vos, ¿sabes? A mí me parece Que estamos Para jugar Para el campeonato Y que Dios nos va a bendecir Hasta las medias Gracias por su entusiasmo Me parece Que algo bueno Va a pasar Gracias por su entusiasmo Gracias por su entusiasmo Gracias por su entusiasmo Gracias por su entusiasmo